Todavía hay un recuerdo de mi rancho y en mis sueños parece que fue ayer Ahí vivimos muy felices y dichosos con mis hijos rodeados de mi mujer Y en recuerdo aquellos años tan felices trabajaba con mi yunta la labor Trabajaba sin tener preocupaciones Hoy me conformo con mi triste padecer De repente cambió todo mi destino Vivo solo sin mi rancho ni mujer Ahora solo yo vivo del recuerdo Estoy enfermo y muy pronto moriré Les encargo a mis hijos la carreta Y que el rancho no lo vayan a vender Si en la ciudad el hambre les aprieta En el rancho siempre hay algo que comer Con diez cabras y tres vacas que den leche Diez marranos y gallinas un montón La cosecha y animales que tuendas Con eso vives sin tener preocupación De repente cambió todo mi destino Les encargo a mis hijos la carreta Y que el rancho no lo vayan a vender Si en la ciudad el hambre les aprieta ¡Nos Opera a mi corazón! ¡Gracias!